Te he mirado mucho más de lo normal Y luego es natural, se comportó tan fría No ha querido saber nada más de mí Y solo habrá de ti, es una garantía Y esa chica es mía, casi casi mía Está loca por mí, pero a dónde se viva Y esa chica es mía, casi casi mía Está loca por mí, y por eso eres mía Disimula y hace por lo que no ves Cuando le digo que, ¿a dónde vas tan sola? Orgullosa y temblorosa como el flam Sus pasos se elevan, por no decirme hola Y esa chica es mía, casi casi mía Está loca por mí, pero a dónde se viva Y esa chica es mía, casi casi mía Está loca por mí, y por eso eres mía Y esa chica es mía, casi casi mía Y aunque en mí no se fija Yo la quiero todavía, todavía Y esa chica es mía, casi casi mía Disimula y hace por lo que no ves Pero algún día la conquistaré Y ella es mía, casi casi mía Orgullosa, validosa Está loca por mí, y por eso eres mía Mía, mía, mía Mía, 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 mía ¡Paza! Mía, 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 mía�, mía, mía Mía, zam, pará ¡Paraz! ¡Papa! Y esa chica es mía, casi casi mía Pero algún día tú serás mía, esa es mi garantía Esa chica es mía, casi casi mía Me paso pensando en ti, me paso pensando en ti de noche y de día Esa chica es mía, casi casi mía Ay yo no sé lo que será, ay yo no sé lo que será Será que tengo manía Esa chica es mía, casi casi mía Ay pero mía, solamente mía, piensa que es mía Esa chica es mía, pero aún la quiero Toda mía, casi casi mía Ay pero dime que si no me digas que no Esa chica es mía, que yo la quiero, yo la adoro Y ella es toda para mí, casi casi mía Toda para mí, toda para mí, toda para mí, toda para mí Esa chica es mía Con esa chica yo me quedo, casi casi mía Porque es la más linda, la que yo prefiero Me diga Me diga La, 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 la La, la, la La, la, la La, 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 la La, 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 la